Ya estamos de regreso con Más Comunidad UACHA, está ahora a través de Bienvenida FM y su red regional de emisoras, transmitiendo desde el campus Rancagua de nuestra universidad, también a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales. Estamos de regreso, Daniela, junto a dos invitados muy interesantes y que pertenecen a la Escuela de Ciencias Sociales, justamente de nuestra universidad, ¿no? Así es, tenemos aquí a la doctora Camila Oda, directora de la Escuela de Ciencias Sociales, y a Joel Juarros, nuestro invitado, un profesor español que está haciendo hace poquitos clases acá en la universidad, ¿tengo entendido? Sí, efectivamente, hay clases e investigación, claro. Perfecto. Buenas tardes, gracias por invitarlo. Muy bien. Lo primero que se preguntan los muchachos a propósito de Ciencias Sociales, bueno, ¿cuáles son las carreras? Porque de repente hay una confusión. ¿Cuáles son las carreras que pertenecen justamente al área de las Ciencias Sociales y que se están impartiendo actualmente en la universidad? Bueno, las carreras que pueden caber dentro de lo que se entiende de áreas de Ciencias Sociales son un montón. De hecho, cada universidad las mezcla de formas particulares, pero en nuestra universidad tenemos Ingeniería Comercial, Administración Pública, Derecho y Psicología. Ya. Son las cuatro carreras a través de las cuales intentamos lograr entender la realidad social como un fenómeno complejo a través del diálogo entre las cuatro disciplinas. Algunos se confunden, se han preguntado por qué, por ejemplo, Ingeniería Comercial está en el área de las Ciencias Sociales, sino que debería estar, por ejemplo, en el área de la Economía, ¿o no? Es que una de las menciones que tiene Ingeniería Comercial, o sea, como de las áreas de especialización es la Economía, pero la base de Ingeniería Comercial, al menos en nuestra escuela, igual es una sólida formación en Ciencias Sociales, en Sociología, en Investigación Aplicada, en Economía, claramente en Matemáticas también, pero tienen, las cuatro carreras tienen un sello social que las caracteriza y que las diferencia a otras universidades. Correcto. Profesora, y actualmente, ¿cuántos estudiantes pertenecen a la escuela? Están en estos momentos cursando su pregrado acá en la universidad. Tenemos en la escuela... Alrededor. Más de 200, casi 300 yo diría. A todos estudiantes, o sea, una escuela ya grande, que tampoco se ha ido consolidando. Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es el sello diferenciador de las carreras de la Universidad O'Higgins respecto de otra? Usted lo mencionaba un poco, el enfoque interdisciplinario de la Ciencia Social. Primero, el enfoque transdisciplinar, hay algunas asignaturas que comparten, sobre todo las que tienen que ver con investigación social aplicada, con sociología, con fuerte formación en metodología de la investigación, pero además el sello regional. Que si bien no significa que los estudiantes acá están limitados a trabajar en la región, sí que tiene un sello fuerte en responder a las necesidades de la región. La región, bueno, yo crecí en esta región y esta región clamaba por una universidad hace muchos, muchos años. Entonces el sello regional no solo es algo indiscutible, sino que es algo que nos enorgullece bastante, que se tomó en cuenta al desarrollar las carreras, al desarrollar los planes de estudio, y que esperamos que todos nuestros estudiantes, independientes de donde desarrollen sus trayectorias profesionales, tengan claro cuál es el... que tengan el sello regional claro. Camila, ¿y qué ha significado por usted como ciudadana de la región? ¿Está trabajando en la universidad de la región? Bueno, un orgullo súper grande, de hecho, yo volví a la región después de media vida fuera de la región. Me fui a los 17 cuando terminé el colegio, y claro, cuando yo estaba en el colegio, la migración era algo forzado, no existía otra opción. Entonces mi primer día fue igual que el de mis estudiantes, con mi mamá y mi papá, que me vinieron a dejar. Entonces... O sea, fue como volver a los 17, como dice la canción. Fue volver a los 17, a los 34, sí, ha sido súper, súper lindo. No pensé que iba a poder volver a mi región. ¡Qué bien! Quiero aprovechar de conversar también junto a Joel. Él es investigador postdoctoral, ¿no? Y docente también del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad. Tú eres español, ¿de dónde vienes? ¿De qué lugar de España, Joel? A ver si me puedes, por favor... ¿Algo pasó con el micrófono? No, no, déjalo nomás. No, si está bien, está bien, está encendido. A ver si podemos... Sí, vengo del País Vasco, del norte de España. ¿Del norte de España? ¿Específicamente? ¿Bilbao o Santander? De un pueblo muy pequeñito cerca de Bilbao. ¿Ya? Sí. ¿Y qué te pensaste ahí, que estudiaste allá, Joel? Yo soy psicólogo, estudié psicología, me doctoré allí en psicología también y... Y de hecho es en lo que imparto docencia ahora mismo. ¿Y su experiencia es completamente distinta a la de la profesora Camila? Sí, bueno... Tuvo que cruzar el charco para venir a hacer clases. Exacto, y a mí, desgraciadamente, mis padres no pudieron traerme hasta aquí. No, pero habría estado bien, ¿no? Sí, sí, la verdad es que fue un cambio grande. Tuve que prácticamente la noche a la mañana hacer la maleta y venirme. Pero bueno, bien, muy bien. ¿Y qué tal ha sido la experiencia acá en la Universidad de Ojo? Muy buena, muy buena. Vine porque me atrajo el proyecto social, ¿no? Lo que decía Camila, que al final es parte, gran parte de esta universidad es darle vida a la región y que la gente quiera quedarse en la región, ¿no? Que no todo el mundo se quiera ir y que no tenga que irse, sobre todo. ¿Y cómo se entera usted desde allá tan lejos del proyecto de la Universidad de Ojoins acá? De casualidad. De casualidad por un compañero al que una amiga suya le envía una oferta y me dice oye, que buscan psicólogo jurídico. Y dije, bueno, me informé un poquito de la universidad, vi que era una universidad joven con un proyecto interesante. Y bueno, ¿por qué no? Interesante, ¿eh? Y arriesgado también. Sí, bueno, un poquito. Pero bueno, al final este mundo es así. Que formó parte de una decisión importante, ¿no? Fuerte, igual, dejar tu país, pero más allá de la aventura, no creo que haya sido una aventura, fue una decisión bien pensada y no lo dudaste y igual se inicia, ¿no? Sí, bueno, hubo muchas dudas, no voy a mentir. Hubo muchas dudas, ¿no? Porque al final es un cambio grande. Sí, por supuesto. Con la ventaja de que el idioma lo domino. Sí, sí. No, pero que hablamos chileno. Es un poco más complejo. Sí, bueno, a veces he tenido algún problema con alguna palabra, sí, pero en general muy bien. No, entonces, bueno, quizás otras personas en mi misma posición se han tenido que ir a países donde no controlaban el idioma y eso sí que es mucho más difícil, ¿no? Pero no ha sido mi caso, por suerte. Y entonces, en ese sentido, me facilitó mucho la decisión. Pero, bueno, sí, también hay un componente fuerte de aventura, ¿no? Al final en la investigación yo creo que es muy enriquecedor. De hecho, a los alumnos se lo suelo recomendar que cada vez que puedan se vayan a otro país, que conozcan un poco otras realidades. Sí. Entonces, me pareció una buena oportunidad por todo, en general. Joel, ¿y qué tipo de trabajo o de investigación ya estás desarrollando? ¿Desde cuándo estás acá, también para más o menos entender el trabajo que estás realizando? Llevo aquí tres meses. ¿Tres meses? Muy poquito, muy poquito. Entonces, bueno, ahora mismo estoy intentando implantar las líneas de investigación que seguí ahí en España. Entonces, yo trabajo en violencia en la pareja y estamos trabajando activamente, sobre todo con vinculación con el medio de la escuela también, con la mesa rap, la asistencia a víctimas. Entonces, estamos como asentando las bases del área. Todavía no tenemos gran cosa ahí. De hecho, vamos a realizar, perdón, un seminario sobre violencia en la pareja. De hecho, con un profesor que he invitado, dejo a él, el 30 de octubre, a las 4 probablemente, acá en la universidad. Una investigación, un trabajo que estás realizando que, me imagino, no dista mucho de la realidad que se vive en Europa también, en este caso en España, comparándolo con lo que sucede en Chile, ¿no? Sí, bueno, como suelo decir, desgraciadamente, la gente que trabaja en lo mío no nos vamos a quedar sin trabajo y es una realidad que está en todas partes, ¿no? Tiene sus matices, tiene sus componentes culturales, como todo, y responde también al entorno con el que interactuamos. Pero sí, al final está en todas partes y no... En ese sentido no es difícil adaptarse, ¿no? No es difícil continuar con la línea. Profe Camila, y volviendo un poco al contexto universitario acá. Me imagino que para ti, Joel, también debe haber sido un elemento decisivo a la hora de venirte acá a Chile, las características que tienen las carreras de la Universidad O'Higgins. ¿Qué sello, qué características tienen estas carreras y cuál es el perfil de los académicos y de los docentes que componen la Escuela de Ciencias Sociales? Bueno, son cuatro carreras bien heterogéneas, si bien lo que te decía antes, que todas tienen el sello como base en Ciencias Sociales, como sello transversal, de lo que más te puedo hablar es de Psicología, que es la carrera que me tocó llegar a abrir y que tiene bastantes particularidades acá. Primero tiene la particularidad de estar basada en la evidencia, de que intentamos que la formación esté basada en la evidencia. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que enseñamos son cosas que están probadas empíricamente, que tienen algún asidero, o sea, no es una escuela, no sé, psicodinámica, humanista, es una escuela más bien empírica, bastante cognitivo-conductual, diría yo. Si bien, igual van a haber ocasiones en que conozcan los otros enfoques y existe un perfil generalista. ¿Qué te puedo decir de mis estudiantes, y eso sí, de las cuatro carreras, para ir cerrando? Que bueno, que son gente con alta vocación social, bien interesados en fomentar la participación ciudadana, de hecho ya se están organizando en distintas instancias, como movimiento estudiantil, sobre todo los de Psicología, que son los que conozco más, son gente muy esforzada, que les cambia la cara cuando están aprendiendo, y eso es algo ultra motivante cuando uno está de profesor, que les gusta, que los desafiemos, que los exijamos, entonces eso, es bastante interesante trabajar acá. Y esa es parte de la invitación que también puedes realizar, hacer a los estudiantes, ¿no? Sí, o sea, si se viene acá, se viene a estudiar, las cosas como son, pero tampoco se viene a sufrir, en verdad, además otra cosa que yo creo que nos caracteriza como escuelas que estamos bastante encima de nuestros estudiantes, o sea, estamos bastante pendientes, los vamos monitorizando, sabemos cuando les pasa algo, ellos saben que nuestra oficina es un lugar abierto, entonces no son un número, y esperemos que aunque sean más en número, no se vuelvan solo números. Así es. Es parte del sello que nos caracteriza a usted, la conciencia social, y parte en casa con sus propios estudiantes. Sí, así es. Doctora Camila Oda, directora de la Escuela de Ciencias Sociales, junto a Joel Juarros, investigador postdoctoral y docente del Instituto de Ciencias Sociales de la UAH. Muchas gracias a ambos por estar acá. Gracias por venir. Gracias por invitarlos. Y esperamos tenerlos nuevamente más adelante para una nueva conversación, ¿eh? Cuando quieran, el doctor Juarros viene feliz, le encanta la radio. Sí, sí. Le encanta venir a la radio. Así que lo dejo como prometido desde ya. Qué bueno, le van a mandar el video a la mamá. No me han traído traición, no. No, no, ni obligado tampoco. De eso se trata. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, ¿qué les parece? Y estamos de regreso con la última parte de Comunidad UAH. Bienvenida a FM.